Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos así quedó el circuito de Daytona luego del paso del huracán Ian y bueno como sabemos si bien el agua cubrió parte de sus instalaciones los responsables de este circuito informan que no existieron daños estructurales en el circuito ni en sus cimientos y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello, bueno como sabemos el huracán Ian, la enorme tormenta que arrasó Florida a principios de la semana anterior inundó tanto el Daytona International Speedway como toda su área cercana y bueno la tierra que existe alrededor del circuito resultó dañada pero el asfalto en sí parece intacto y listo para los siguientes eventos de competencia a principios de la siguiente temporada y bueno el video del sheriff del condado de Volusia publicó el reciente viernes, publicado el reciente viernes muestra que el agua inunda grandes porciones del césped en particular toda la zona del circuito rutero interior y bueno el área alrededor del Lake Lloyd el embalse permanente construido en el interior de este circuito ya cuando el trazado se creó originalmente a fines de la década de 1950 también está visiblemente debajo el agua las casas y los caminos cercanos se ven afectados de forma similar por las inundaciones y bueno si bien las inundaciones arrastraron parte del suelo que acompaña las icónicas curvas del alto operaje peralte de las categorías IMSA o NASCAR un responsable de la pista afirmó que el suelo ya fue reemplazado y que ni la superficie de la pista en sí ni los cimientos bajo ella fueron dañados y bueno aunque los edificios y otras instalaciones todavía se están evaluando eso significa que la superficie de la pista deberá estar lista para la próxima versión para la próxima versión de las 24 horas de Daytona que será en enero y de la siguiente versión de las 500 millas también de Daytona que serán en febrero y las competencias para clasificatorias para los dos eventos y bueno el circuito ya se inundó en otra ocasión luego de que fuertes lluvias en mayo del año 1009 lo que resultó en una fotografía mera viral de la superficie de la pista inundada inundada, inundada, bueno inundada, quiero decir compartida por el medio Autowick en aquel momento y bueno si bien aquella imagen volvió a circular ahora con descripciones inexactas que dicen que representa la tormenta de este año tiene más de 13 años y no es una representación precisa de las inundaciones de este mismo año y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao